Esta conferencia, esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, a las 25 empezamos. Por mientras les cuento un poco sobre los libros, cuáles libros les convienen. Bueno, yo hice una clasificación de los libros, no sé si les llegó el PDF, en todo caso se los mando. Bueno, a las 25 faltan dos minutos. Tenemos varios autores, muy famosos, Netter, Gray, también editoriales, Panamericana, TM, algunas un poco desconocidas, sin embargo en Estados Unidos las leen todas. Bueno, Netter es un conjunto de libros, Netter en realidad es un pintor. Estudió medicina, pero cuando acabó la carrera le pagaron 500 dólares, perdón, 5 mil dólares por un dibujo y se dio cuenta de que lo suyo estaba en la pintura, en el arte, pero relacionado con la medicina. Entonces él hace los dibujos y son otros los autores que le ayudan con el texto. Y en esa forma ha escrito, bueno, tiene un montón de libros. El más conocido es Atlas, de anatomía humana, pero también hay uno de pares craneales, de neuroanatomía, también hay para pintar, también tiene de embriología, de histología, fisiología. Bueno, diversos temas, él ha abordado bastantes aspectos de la medicina y todos acompañados con sus dibujos que son bastante interesantes. La característica de Netter, pero a diferencia de otros artistas que también hacen dibujos anatómicos, es que él te da una idea del cuerpo entero. Entonces tú ves el dibujo y ves a una persona, o al menos te imaginas que es una persona. Y a veces es innecesario, ¿no? Uno mira el dibujo y ve que te quiere mostrar, qué sé yo, cuello, pero te dibuja también la boca, la nariz. No haría falta, pero Netter lo hace justamente para darte esa sensación de que es una persona la que estás estudiando o la que vas a, en todo caso, atender en algún momento. En el caso de la medicina o de las carreras relacionadas con la salud. También están los flashcards, son varios. Todos estos libros, yo, como les mencioné, los he subido a un telegram, así que los pueden ver ahí. También están las colecciones verdes. Grey también es lo mismo, también es mi idea. Tiene una colección de libros, normalmente todos leemos uno, conocemos uno, pero hay varios. El problema, el limitante es que están en inglés, la mayoría. Algunos están en español, los han traducido, pero no han traducido todos. Y bueno, Panamericana, que es otra editorial que está enfocada más en Latinoamérica, y sí, todos sus textos son en español. La que hace Panamericana es cuando sale un texto bastante famoso en otro idioma, lo traduce y lo empieza a vender en Latinoamérica. Bueno, empiezo con las clases de cuello, porque ya es la hora. ¿Me están escuchando? ¿Hay algún problema? Para empezar recorrido y no hacer más pausa. Se escucha perfecto, sí, comienza. Bien. El tema de ahora es triángulos del cuello, y son en realidad cuatro clases. Esta es la primera, en la que vamos a ver los triángulos del cuello. Sin embargo, vamos a hablar un poco de anatomía descriptiva también. Pero empecemos con las preguntas del examen, del quiz que les pasaron. Yo no estoy seguro si a todos les tocó la misma pregunta, pero de ser el caso, a muchas les debe haber tocado esta pregunta. Entonces la leo. Una lesión laboral provoca una debilidad contra resistencia en elevación de la escápula. En esta parte se menciona un músculo, un músculo que le va a la escápula, vamos a ver cuál es. Y otro que atrofia, bueno, otra característica, atrofia a uno de los músculos laterales del cuello. Y vamos a ver en esta clase que el único músculo lateral del cuello es el esternucleo mastoide. Entonces, el médico sospecha una lesión de un nervio craneal. Entonces nos está dando bastantes pistas, que si nosotros conocemos un poco de anatomía, podemos determinar cuál de estos músculos es. Tendría que ser un músculo que esté inervado por un nervio craneal y que también inerve al lateral del cuello, el esternucleo mastoide. ¿Qué músculo es ese que comparte la misma inervación con el nervio craneal? Es el músculo trapecio. La respuesta que les ofrezco es el trapecio está inervado por el nervio asesorio, el 11 par craneal. El otro músculo inervado es el esternucleo mastoideo en la parte lateral. Y acá podemos ver una imagen del Néter que nos muestra la distribución del nervio. Nos quedamos al nervio asesorio, que va acompañado por arterias, un van, vena arteria nervio. Inerva al trapecio. Sin embargo, el trapecio está inervado también por otros componentes. No necesariamente por él. Ahora, el trapecio tiene una función de elevar la escápula. Pero también hay otros músculos, el elevador de la escápula, el homoideo, que también cumplen esa función. Es uno de ellos. Estos músculos en conjunto funcionarían en conjunto. Coenergéticos, ese es el nombre que tiene. Otra característica del trapecio es que produce la escápula helada. Que normalmente se relaciona la escápula helada con el cerrato anterior, con el nervio respiratorio de Charles Belt. Pero también cumple esa característica. Entonces acá vemos como hay una caída del hombro con respecto al lado sano. Y una escápula helada producida por el trapecio. Entonces no olvidar que el trapecio está inervado por el nervio asesorio, igual que el esternucleo mastoideo. En la siguiente pregunta, ¿un joven de 19 años sufre una lesión aparente por hiperextensión de la columna vertebral? Bueno, acá estamos haciendo un término, una especificación de una articulación. En la articulación del cuello, si hablamos de hiperextensión, estamos refiriéndonos a un movimiento hacia atrás. Y siempre que va el término hiper, es un movimiento que está forzado. No es natural el movimiento. Las hipertensiones siempre se producen, en este caso por un accidente. Pero por ejemplo la mano. Si miran el video que estoy compartiendo, la mano tiene la flexión, no la muñeca, pero también tiene la extensión. Hasta este lado. Pero una hiperextensión sería este movimiento. Es posible, pero yo no lo puedo hacer de forma natural. Ahora, una diferencia importante, si es que no la saben, se las comento. La flexión siempre va a estar determinada por el movimiento natural de la articulación. En el caso de la muñeca, el movimiento natural es hacia adelante. Vamos a así definir, vamos a diferenciar cualquier articulación con esta idea. ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿En qué dirección es una flexión? ¿Y en qué dirección es una extensión? Entonces nos dicen una hipertensión de la columna vertebral. Y nos dicen latigazo vertical. Ya ven, está haciendo referencia al cuello, ¿verdad? Un movimiento de espalda. Después de un accidente, en la parte trasera, en una montaña rusa, en un parque de atracción local. El examen radiográfico revela varias fracturas en los cuerpos vertebrales cervicales. Y la rotura de un ligamento vertebral adyacente. ¿Cuál de los siguientes ligamentos vertebrales? Muy probablemente se rompió. Y tenemos acá diversos nombres, ¿no? Bien, si el movimiento es hacia atrás, vamos a ver la imagen mejor. Si el movimiento es hacia atrás, es una hiperextensión, entonces el ligamento comprometido, que es más probable que se desgarre, es el ligamento longitudinal anterior, ¿no? Por un tema mecánico. Vemos acá que se extiende. Y bueno, en el caso de un latigazo... El nombre médico no es latigazo cervical o vertical, es el lesión por hipertensión cervical. Es el nombre médico de esta situación. A ver, disculpen. Bueno, acá hay que hacer mención de que el reposacabezas es bastante eficiente, ¿no? Para evitar justamente el latigazo cervical o vertical. Y bueno, también puede haber una hiperflexión. Una hiperflexión... Bueno, en este caso ya no sería por un accidente automovilístico, en este caso la montaña rusa, sino tal vez que está sentado posterior a esta silla, a este asiento y la fuerza mecánica es inversa. Y también puede producir un desgarro, pero ya no del ligamento longitudinal anterior, sino de un ligamento que sería posterior, pero lleva el nombre de este ligamento, ligamento interespinoso, por estar entre las apófisis espinosas de las vértebras. Bien, acá también habría que mencionar que hay un ligamento nucal, que también se podría desgarrar. A ver, ¿qué puse? Aquí una hipertensión o hiperflexión, latigazo cervical de la columna cervical, se produce cuando el cuello relajado es lanzado hacia atrás. Además, la hiperextensión se limita generalmente cuando la barbilla golpea el esternón. Es otro tema que estaría bueno hacer mención, que todas las articulaciones tienen limitantes a su movimiento. Por ejemplo, el codo, si ven en el video, yo en la articulación del codo puedo mover mi mano, pero solo hasta cierta distancia, que está limitado por la masa muscular que pueda tener una persona, o por, bueno, en el caso de alguien que tenga artritis o artrosis, se ven limitados. Pero es importante tener en cuenta eso, que las articulaciones tienen cierta distancia de movimiento, cierta capacidad de movimiento, pero está limitado por bien otras articulaciones, otros músculos. En este caso, en la articulación del cuello, va a estar limitado por el esternón y la barbilla. Bien, esto no genera ningún problema. Recordar que es el ligamento longitudinal anterior, el que se desgarra cuando tenemos este tema de latigazo cervical. Acá me confundí al tipear. Bien, la siguiente pregunta y esta es la última. Un jugador de fútbol americano del instituto recibe un golpe de casco, casco contra casco en la cabeza y cuello. Es llevado al servicio de urgencia. Un examen radiográfico revela luxación greve en la articulación atlanto-axial. Bien, si nosotros nos imaginamos, vamos a poner la imagen, a la articulación atlanto-axial, nosotros tenemos, si nos hace referencia a este lado del cuello, tenemos que relacionarlo con la rotación. Porque justamente, bueno, en inglés se le llama dense o diente. El diente del axis forma la articulación con el atlas y como vemos acá, pueden haber bastantes tipos de fracturas, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Pero la característica entre ellas es que van a permitir la rotación de la cabeza. La carilla articular superior también se articula con el hueso occipital del cráneo. Pero la rotación no se produce ahí. Bueno, sí es posible. Esto es una articulación en silla de montar. Pero en mayor medida la rotación se da con la articulación atlanto-axial. Entonces, por eso, la respuesta acá es rotación. La articulación, acá dice entre atlas y axis, actúan los movimientos de rotación axial de la cabeza. El cráneo del atlas se mueve como una sola unidad y gira de un lado a otro sobre la articulación cisnovial. Un axial trocoide entre el axis y el atlas. Bien, bueno, esto es para hacer un hincapié en ciertas partes, ¿no? Que tal vez son las más importantes en la anatomía porque están relacionadas con casos clínicos, con fracturas, en este caso. Bueno, ahora sí veamos la organización de los tres temas que vamos a ver. Hay varias formas de encarar la anatomía. Una de ellas es la anatomía descriptiva, es la más común. Otra es la anatomía topográfica. O sea, la mayoría de libros modernos, digamos el Grey o el Moore, tienen este enfoque topográfico o regional. Pero hay un limitante con el tema de que la anatomía descriptiva es capaz de separar los componentes. Y eso para la pedagogía o, digamos, para alguien que quiere asimilar la mayor cantidad de conocimientos, es lo mejor que puede haber. Porque tú estudias los huesos, después estudias los músculos, después estudias lo que vamos a ver en los siguientes días. O sea, las arterias, los nervios o las vísceras del cuello, que en este caso es la laringe paringe. Bueno, pero juntos, o sea, juntos, cuando nosotros tenemos un conocimiento al menos básico de estos componentes, podemos hablar de anatomía topográfica. Lanzarnos a la anatomía topográfica sin haber estudiado por separado es un poco, bueno, digamos que puede ser que algunas cosas no entendamos. El problema con la anatomía descriptiva, y es por eso que muchos libros modernos no toman ese enfoque, es que necesitas repetir dos o tres veces el mismo tema. Cuando hablamos de huesos, vamos a hablar de estructuras que van a pasar a través de ellos. Pero cuando veamos las estructuras, vamos a tener que hablar de nuevo de los huesos. Entonces, ese es el tema de por qué hay una especie de controversia o posturas distintas. Hay más posturas, más formas, más enfoques, acá yo he seleccionado varios. Algunos, digamos que no son tan importantes para dar un examen del curso, pero sí o sí hay que tener en cuenta la anatomía sistémica, la anatomía regional, la descriptiva, y tal vez la anatomía superficial. En este caso vemos ahí. Se pueden ver algunos, se pueden percibir algunos músculos, y la clavícula siempre se puede percibir. Entonces empezamos con un poco de anatomía descriptiva. Bien, hablemos de los huesos. Nosotros sabemos que los huesos del cuello son formados por las siete vértebras y también por la clavícula y el esternón. Sin embargo, la clavícula forma parte del miembro superior y el esternón del tórax. Entonces son más estudiados a fondo en esos capítulos. Ahora vamos a recordar un poco lo que tal vez vieron en dorso o directamente en introducción a la osteología. Las diferencias entre las vértebras. Acá tenemos una vértebra cervical, lumbar, dorsal. Vemos que el agujero vertebral es triangular. Entonces nosotros son circulares. El cuerpo de la vértebra es pequeño. En cambio, los otros van aumentando. Y esto tiene una razón, digamos, mecánica, porque tienen que soportar más peso. Mientras estos tienen que... Bueno, no tienen esa carga extra, ¿no? Pueden ser un poco más ligeros. Otra característica es que la espina... La apófisis espinosa es bífida. O sea, tiene todos los finales. Pero no pasa en todos. Normalmente esta espina bífida sucede en las personas, digamos, de la sentencia europea. Las demás no tienen esa característica de espina bífida. Bueno, a nosotros nos interesan las vértebras cervicales. Lo otro lo vamos a estudiar en otro momento. Lo van a ver más adelante. Aprovechando esta imagen, las apófisis transversas. El agujero transverso. Apófisis espinosa. Bueno, yo quisiera saber si hay alguna pregunta. Si alguien puede escribir en el chat algo, tal vez. Porque... Bueno, si no hay ninguna pregunta, continúo. Bien, no necesito nada. Entonces, continúo. Bueno, acá he separado las partes de la vértebra, ¿no? Para entenderlo de una forma más... Sistemática. Tenemos al cuerpo de la vértebra. Tenemos al proceso transverso, al proceso espinoso. Ya vimos las imágenes, ¿no? Esta es una abstracción. No es así, no son prismas. Tenemos al arco vertebral. Al arco vertebral lo podemos dividir entre pedículo y lámina. El pedículo sería la parte que se conecta al cuerpo vertebral. Y la lámina, la parte del arco vertebral que se conecta con el proceso espinoso. O en todo caso, apófisis espinoso. Son sinónimos proceso y apófisis. Después, los procesos articulares, superior e inferior, hacen referencia a las carillas. En el caso de las vértebras cervicales, solo tenemos dos carillas. En el caso de las torácicas, vamos a tener en mi carillas para las costillas. Bueno, eso es otro tema, otro capítulo. Bien, acá los unimos todos en conjunto. Y hay que agregar un elemento más. O sea, si los contaron antes, eran siete componentes. Acá con este sería un octavo componente. Que es el espacio entre las apófisis articulares. Se le llama agujero de conjunción. Y es relativamente importante, ¿no? Porque por ahí van a pasar los nervios. Y también van a ingresar arterias, ¿no? Para nutrir a la médula. Es importante tener en cuenta. Cuando estés en alguna pregunta de cuántas partes tiene una vértebra, contar también ese agujero de conjunción. Que solo se forma cuando están dos vértebras juntas. Bueno, ya yendo más al tema que tiene que ver con cuello. Bueno, nosotros tenemos siete vértebras cervicales. Cuando se habla de vértebras, siempre mencionamos lo de típico y atípico. Estas que no están pintadas, son las típicas. Son las comunes. Podemos describirlas. Todas no van a presentar ninguna diferencia. Hay diferencias entre ellas. Sí, hay alguna que otra diferencia. Más que nada por el glóbulus carotidio. Hay una diferencia. Pero digamos que son muy similares. Las que sí son completamente distintas. Empecemos por ellas. La C7. Por su apófisis espinosa, que es grande, es enorme. Y sirve como indicador en la anatomía superficial para ubicarnos en el cuerpo donde estamos. Ubicamos la C7 y ya tenemos un indicativo de la forma. Porque no todos tienen las mismas estructuras. Todos somos bien variados. Sin embargo, las vértebras nos ubican en ese espacio. Luego el atlas y el axis. Ya vimos, acá está la articulación atlantodontoidea. Que se puede fracturar. En el caso de... Como fue un casco contra casco. Alguien que juegue a rugby. Podría tener ese problema. Después, esta es una vista posterior. Esta es una vista anterior. El proceso transverso. Esta parte de acá. A diferencia de las otras vértebras. Otras partes del cuerpo. Tiene un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Otro detalle importante. Es que los agujeros transversos. Estos espacios. Permiten el paso de vena y arteria. Pero hay un problema aquí. Que todos tienen agujeros. Pero solo por las seis primeras. Pasa vena y arteria juntas. En la última. Solo. Bueno. En la última tenemos que no va a pasar la vena. Hay que tener en cuenta eso. Un detalle. Bueno. Yendo más en profundidad. A los componentes. El atlas. Se articula. Con el hueso occipital. Y bueno. Esta carilla. Acá le pones fase articular superior. Normalmente se lo compara con una suela de zapato. Vean los libros de anatomía descriptiva. Y tiene cierta forma. Entonces. Acá se articula con su carilla opuesta. Es una articulación. Sí. De montar. Sí. Pero la rotación va a estar dada más que nada por la articulación que se va a dar entre el axis y el atlas. Como vimos se puede fracturar. Bien. Esta es una articulación. Perdón. Este es un hueso distinto porque no tiene cuerpo. Tiene dos arcos. Entonces vamos a llamar a uno. Arco posterior. Y el otro arco anterior. Acá tenemos la apófisis transversa. El agujero transverso. Y bueno. Como no hay cuerpo. Tenemos un gran tamaño del agujero vertebral. El foramen vertebral. Bueno. Estos espacios. Se los llama solo a ellos. En las demás vértebras no se usa esta denominación. Masa lateral. A este conjunto. Y bueno. Bueno. Bien. Abigail pregunta. ¿Qué ligamento se fractura con mayor frecuencia? Bueno. Depende. Como hemos visto. Depende del tipo de lesión. Con mayor frecuencia. Mira. Yo te digo que no se lesiona con mucha frecuencia. El ligamento amarillo. Es un ligamento bastante fuerte. Y se da entre las láminas. De todas las vértebras. Ese es bastante fuerte. Difícil que se rompa. Pero ahora el latigazo cervical. O sea. Tendríamos que ver con qué intensidad. Sucede eso. Y para mí que también. Se puede romper incluso los huesos. Solamente nos enfocamos en el ligamento. Pero ese accidente. Digamos. Automovilístico. O en caso de una montaña rusa. También puede fracturar un hueso. A veces los ligamentos. Pueden ser un poco más resistentes. Que es cierto. En este caso. Huesos bastante pequeños. Bien. Aquí. Tenemos al axis. Sí. Es una vista. Una vista anterior del axis. Como les mencioné. Tenemos dos carillas articulares. Todas las vértebras. Todas las vértebras. Tienen esa. Esa cualidad. Tienen un cuerpo. Y bueno. Acá tenemos a la espina bífida. No pasemos porque si nos detenemos en muchas características. No vamos a terminar con lo importante que eran los triángulos. Bien. Bueno. Elioides. Elioides es un hueso que se forma de los arcos brachiales. Cuando hablamos de arcos brachiales. Eso se estudia mejor en biología. Y bueno. El arco brachial tiene un origen de los peces. Los peces. Digamos. Un pez primitivo sin mandíbula. Aunque no desarrolló mandíbula. Tenía ciertos agujeros. Que cuando ese peste era capaz de cerrarlos o abrirlos. Captaba más placto. Y digamos que sobrevivía. La ley de Darwin. Entonces en ese proceso de utilizar sus branquias. Y por lo tanto sus arcos brachiales. Para generar movimiento. Es que se generó la mandíbula. Que aparece la mandíbula. Y también aparece elioides. Elioides tiene en otros animales. Por ejemplo en los reptiles. Les permite a los reptiles estar en el mar. En el mar. En los lagos. En los ríos. Donde habitan los reptiles. Estos lagartos. Abren la boca pero no entra el agua. Están digamos ahí con la boca abierta. Para que aparezca algún. Que se llamanado. Animal que puedan comérselo. Pero elioides en estos animales. Tiene esa característica de cerrar este espacio. Otra característica de elioides. Bueno en este caso de los animales. Nosotros ya no cumple esa función. Sin embargo. Si nosotros. Bueno empezamos desde la perspectiva. De la anatomía superficial. Elioides nos marca el ángulo del cuello. Nosotros queremos ver cuál es el punto más. Más posterior del cuello. Digamos que. Supongo un ángulo así. La mandíbula. Y digamos el cuello. Ese ángulo. Ahí siempre va a estar elioides. Si lo queremos ubicar en nuestro cuerpo. O en algún paciente. Ponemos la mano ahí. Y ahí está elioides. Eso. Lo que sintamos. Va a ser elioides. Bien. Acá dice que es un hueso impar. Mediano. Simétrico. Situdo transversalmente en la parte anterior. Y superior del cuello. Por arriba de la laringe. Debajo de la lengua. Y por abajo detrás de la mandíbula. La función del delioides es como una polea. Porque muchos músculos se insertan en él. Y vamos a ver también que en el cuello los dividimos en supraideos e infraideos. Entonces elioides es como el eje que los músculos necesitan para poder funcionar de forma mecánica. Recordemos que la parte activa del cuerpo de los movimientos está dada por el sistema muscular. Cuando la parte pasiva, que no genera movimiento, son los músculos y las articulaciones. Es muy móvil. Aislado no posee articulación con otros huesos. Está unido a la laringe por ligamentos, músculos. Y en particular se une también a la apófisis de estiloides del hueso temporal. Claro. Este es el ligamento. Que lo une a la apófisis de estiloides. Bien, otra característica delioides es que permite que está abierto. Esa vía aérea le da un espacio. Y también permite la digestión. Digamos que en alguna patología eso podría quedar cerrado. Pero elioides le da el espacio para que, como es un hueso, lo mantiene abierto. Viéndolo así, hablemos de topografía. Como no tenemos mucho tiempo, porque esta exposición es corta, es breve. Los músculos y las fascias, que también forman parte de la anatomía descriptiva, los voy a ir mencionando junto con topografía. Y luego los temas de nervios y la vascularización y las vísceras. El cuello son otros días. Ya está el horario indicado. Bueno, entonces empecemos con dividir el cuello o ubicarlo en el cuerpo con sus límites. El límite superior está dado por el borde de la mandíbula. Si trazamos una línea media de la cabeza, donde está la mandíbula, bueno, adentro de la mandíbula tenemos la apófisis genina. Entonces digamos que en esa proyección, que se llama bonium, que está en el bonium, continúa hasta la apófisis mastoides. La apófisis mastoides es parte del hueso occipital. Bien, luego continuamos hasta la línea curva del occipital superior, la parte posterior. Y de posterior hay un borde anterior del músculo trapecio. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que el trapecio no forma parte del cuello. El trapecio va a formar parte de lo que nosotros vamos a pasar a llamar dorso. En los libros, cuando estudien dorso, van a ver al trapecio y a todos los músculos que se llaman retro... que son retrocervicales, que están detrás de las vértebras. En cambio, en el cuello solamente vamos a estudiar esto que estamos limitando y los músculos que son prevertebrales. Bien, en la línea inferior tenemos al manubro external, la articulación externo-clavicular al borde superior de la clavícula y la articulación acromio-clavicular. La articulación acromio-clavicular está acá, borde superior de la clavícula, articulación externo-clavicular y manubro external. Y después la línea media, que atravesa el cuello. Y estamos limitando lo que vamos a estudiar, la topografía del cuello. Eso es importante, la topografía no solamente es un término que se usa en anatomía, también se usan los arquitectos, ¿no? Y los arquitectos siempre trazan triángulos. ¿Por qué? Porque podrían ser cuadrados, hexágonos también, pero el triángulo es más fácil, porque solo con tres puntos te da una localización de las dimensiones. Entonces, nosotros podemos saber, si un lugar es curvo, solamente traciendo tres puntos, ¿no? Esa es una fórmula geométrica. En geometría se determina que con solo tres puntos podemos saber la esfericidad también. Si es una elipse, si es un esferoide, si es una esfera, si es una forma dona. Entonces, el triángulo tiene un gran poder en arquitectura. En anatomía, los triángulos se forman normalmente porque estas regiones que nosotros dividimos en el cuerpo están atravesadas por tendones de músculos o bien los músculos enteros. Por ejemplo, la fusa del codo, ¿sí? También es una región topográfica y está atravesada por el tendón del bíceps. Y lo divide en dos regiones. Entonces, tienes un... Bueno, una forma media romboidea que cuando lo atraviesa por el tendón lo forman dos triángulos. Entonces, la descripción topográfica, casi siempre, es por triángulos. En el cuello no va a pasar algo distinto. Tenemos triángulos. Y si pudiéramos encontrar otro triángulo, también le pondríamos este nombre de triángulo. ¿Por qué usamos el término triángulo? Porque, como mencioné, el rombo, el cuadrado, las otras formas son un poco más difíciles. Tendríamos que describir de todos los lados. Nos conviene agruparlos en triángulos. Entonces, vamos a ver que en la anatomía, muchas partes no solo en el cuello, vamos a tener muchos triángulos. Bueno, la topografía no solamente se estudia en los triángulos, sino también se separa por planos. El estudio topográfico correcto sería tomar a una persona, separarla por regiones, como si fuera una cuadrícula, siempre con una base anatómica, una fundamentación tal vez embriológica, de por qué separarlo, en este caso el cuello, o el miembro superior o el miembro inferior. Pero ir sacando cada capa por separado en ese triángulo. Lo que sucede con el cuello es que todos los triángulos comparten que el primer plano es la piel. Entonces, por eso no hablo de triángulos todavía, sino de que el primer plano de todos esos triángulos que están dentro del cuello es la piel. Acá vemos. Hay ganas de arame, podemos mencionar el relevante. Hemos dicho que parte del cuello también es la clavícula y el esternal. Y en un segundo plano estaría dado por el platismo. El platismo es un músculo cutáneo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que dentro de las capas de la piel, las fibras funcionan, tienen, normalmente se ubican en ese lugar. Siempre hay variaciones en este tema y en el platismo no es la excepción. Pero nosotros vamos a tener que las fasias del cuerpo, normalmente hablamos de fasia superficial y fasia profunda. En la fasia superficial es una capa más de la piel. No exactamente, porque la piel es epidermis, hipodermis y endodermis. Pero digamos que debajo de la piel, justo debajo hay una capa adiposa y se encuentra justo debajo de la fasia superficial. Pero cuando nosotros estudiamos en anatomía, hacemos la disección, no podemos ver esa capa superficial. Es, digamos que complicado separarla. Sin embargo, la capa profunda de esta fasia, la fasia profunda, sí la podemos determinar, sí la podemos ver. Podemos separar la grasa de la fasia profunda. Entonces, la fasia profunda va a ser esto blanquecino que está acá y el músculo platismo se encuentra cutáneo. ¿Por qué se encuentra cutáneo? Porque está sobre la fasia profunda. La mayoría de músculos, todos los que no son cutáneos, se encuentran por debajo de esa fasia profunda. Ahora, otro tema importante es que todo corte clínica, todo corte profundo, es cuando atraviesa la fasia profunda. Si a ti te pregunta, viene un paciente con un corte, ¿está sangrando o no? O no está sangrando, digamos. O tal vez si... Bueno, la cuestión está en que te pregunte el doctor, ¿no? Para tomarte el examen. Te dice, es un corte profundo y lo que tienes que ver es si atravesó la fasia. La fasia profunda, la que estudiamos en anatomía, que es fácil de determinar porque tiene ese color blanquecino. Si no atravesó la fasia profunda, porque a veces pasa que hay personas que tienen grandes contenidos de grasa o tal vez regiones del cuerpo que son, digamos, tienen otras dimensiones, entonces puede ser un corte bastante grande, bastante amplio, está sangrando, pero no atravesó la fasia. Entonces es un corte superficial. Bueno, todo esto para explicar que el platismo es un músculo cutáneo. Sus insinceraciones son el borde inferior de la mandíbula y, bueno, el tejido subcutáneo, tejido de la región subclavicular. La innervación está dada por el nervio rama cervico-facial del séptimo par. Bien, los músculos de la cara están innervados por el nervio facial y el platismo también. Entonces algunos autores consideran que el platismo es un músculo de la cara. Pero para cuestiones prácticas, nosotros lo vamos a considerar parte del cuello. Pero por su origen envirológico y también porque está innervado por el nervio facial, puede ser que lo vean de nuevo al platismo cuando estudian cana. Tengan en cuenta eso. Bien, la acción. Retrae la piel del mentón y el ave inferior. Bueno, por suerte tengo una imagen. Aquí está la función del platismo. Cuando uno hace esta... Bueno, quiere dar esta imagen, esta expresión, que está representada por desesperación, imagino, ¿no? Cuando hace eso una persona... Es el platismo actuando. Estas líneas son el platismo que es un músculo subcutáneo, por lo tanto es bastante visible. Y bueno, este es el platismo. No hay disección, pero la verdad es que... O sea, esto es la fase en realidad, ¿no? El platismo estaría dentro o ahí, ¿no? Es un poco difícil, como les mencioné, cuando una persona... En este caso, un material de disección, ¿cómo decirlo sin ofender, no? Se secan los compartimientos y las fascias normalmente se pegan. En este caso, el platismo desaparece. Cuando uno saca la piel, ya no hay platismo, ¿no? Sin embargo, el platismo está, lo podemos ver acá en una imagen. Pero esto... O sea, hay platismo acá, pero es fascia también, ¿no? Vemos... Este es el color blanquecino de las fascias. Bueno, un tercer plano... Ah, me pasé hablando de fascias. El segundo plano era el platismo. El tercer plano es la fascia. Y acá vemos una imagen donde hay una fascia que cubre al esternócleo de mastoidea, ¿no? Y después hay otra fascia más profunda que cubre a los músculos infrayoideos. Entonces, el tercer plano... A ver, es una fascia que va desde el mentón, desde el borde inferior de la mandíbula, al arco cigomático. Desciende hasta helioides y se divide en dos hojas. Una anterior y otra posterior al manubrio. Bueno, hay un espacio, el espacio de bonos. Y cubre la región suprayoidea e infrayoidea y forma la celda de la glándula submaxilar. Bueno, esto lo vamos a ver en triángulos. Bien, ahora el cuarto plano, si ya sacamos las fascias, ya empezamos a hablar de músculos. Y ahí vamos a empezar a describirlo. El cuarto plano va a estar dado por el... por el músculo externo que le da mastoideo y el trapecio. Como mencionamos, el trapecio no forma parte del cuello, el trapecio forma parte del dorso. Sin embargo, está cerca, ¿no? Es importante también mencionar que en las capas, también en el mismo plano, digamos, se encuentra el ECOM, este micrófono externo con el trapecio. Las inserciones del ECOM, esas sí son importantes. Hay un fascículo external y un fascículo clavicular. Como es el external y el clavicular. Genera un espacio, un triángulo. Y en el borde anterior, el borde anterior de la apófisis mastoides y la línea curva occipital superior. Esa es la inserción posterior. Estoy enervado por el onceavo par, como vimos en el ejemplo que les puse, la pregunta que se tomó. Igual que el trapecio. Entonces, vemos que tienen un mismo origen envirológico también. Y la acción, inclinación y rotación contralateral. Este es importante recordar, porque cuando uno gira la cabeza para el lado derecho, lo que está pasando es que este músculo, el músculo también del lado derecho, está contrayendo. No, no, perdón. El músculo que está contrayendo es el otro, por eso es contralateral. El músculo esternocleido, más o menos del lado izquierdo, es el que se está contrayendo. Entonces, este se contrae y mueve la cabeza hacia el lado opuesto. Eso significa contralateral. No hay más rotación contralateral en el cuerpo. Normalmente tenemos rotación interna, rotación externa. En el caso del cuello, vamos a tener rotación contralateral. Y acá está una imagen más clara de las inserciones. Son dos inserciones y genera un triángulo. Este triángulo es importante porque por ahí normalmente pasa el nervio frénico. Pero vamos a verlo más específicamente cuando toquemos el tema de los triángulos. Bueno, el externo clioido mastoideo tiene relaciones con otros elementos. La vena es yugular externa. Tal vez el más importante es la que es visible. Algunas personas no pueden ver incluso cómo late la vena, cómo se llena, no es que tenga un latido, pero es cómo se infla la vena. La vena de Croucher es una variante anatómica. Normalmente no se encuentra, pero cuando se encuentra es una rama de la vena tiroidea, como sería una vena tiroidea media. Bueno, después la peseta anatómica. La peseta anatómica es un nombre más a lo que se conoce como punto de ERP o punto Z y es el punto que traspasa la fascia y que se encuentra en este lugar. Esta es una Z, punto de ERP o peseta anatómica. Siempre se llama peseta anatómica porque, bueno, tienes como, si tú pones una moneda, ahí encontramos, o sea, el tamaño del agujero tiene esas proporciones. Entonces, ahí vemos que están pasando los nervios de la fascia profunda hacia, bueno, en este caso, hacia las glándulas mandibulares, también a inervar la parte quincitiva del cuello, traspasan la fascia. Eso se llama peseta anatómica. Relaciones con el plexo cervical superficial. Y también, esto lo vamos a ver más adelante de acá a dos días, ¿no? El triángulo posterior. El triángulo posterior va a estar delimitado por la parte posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el borde anterior del trapecio. Ya vamos nombrando un triángulo. Triángulo posterior y el triángulo anterior por el esternocleidomastoideo y la línea media del cuello. Vamos a ver que estos triángulos grandes van a verse delimitados por estos triángulos. Vamos a tener triángulos más pequeños. Dentro de la parótida, en la parte superior, en la región carotidia, bueno, que se refiere al triángulo carotidio, también está en relación con el esternocleidomastoideo, que para no decir esternocleidomastoideo, normalmente se le llama Ecom. Bien, ahora sí, los triángulos del cuello. Ya habíamos mencionado que la separación se daba de esos triángulos por este músculo, el Ecom, que a esa región topográfica la divide en dos. Y nosotros vamos a imaginar, vamos a darle forma de triángulo, porque así es como podemos delimitar mejor los espacios. Tenemos un triángulo anterior, la línea media, y un triángulo lateral. Bien, esta imagen es importante porque acá están todos los triángulos. Empezamos por el triángulo posterior. En el triángulo posterior está subdividido por tres triángulos, y también está separado por tendones, perdón, por los músculos. Tenemos el triángulo occipital, el triángulo supraclavicular, habrá que relacionarlo, el supraclavicular lo encontramos encima de la clavícula, y el triángulo posterior, perdón, el triángulo frénico. El triángulo posterior es toda esta forma que vamos a imaginar que es un triángulo. Bien, después el triángulo anterior, ya lo mencionamos. Dentro del triángulo anterior también se subdivide en tres triángulos. Triángulo submandibular, abajo de la mandíbula, triángulo carotidio. ¿Por qué se llama carotidio? Porque el elemento importante, fundamental, es la arteria carotidio. Triángulo muscular. ¿Por qué muscular? Porque acá vamos a encontrar a los músculos infrayodeos. ¿Sí? Y bueno, son visibles, pueden observarse. Puede ubicarse incluso en el espacio cricotiroideo, la membrana cricotiroidea para hacer la famosa maniobra para permitir respirar a una persona que tiene la vía aérea, bloqueada. Bueno, vamos a mencionar triángulo por triángulo. No sé cómo voy de tiempo. aquí me dio una pregunta en la plataforma. ¿Qué es el nervio accesorio? ¿Qué es el nervio accesorio? ¿Qué es el nervio accesorio? Alonso menciona sobre el nervio accesorio. Sí, mira, el tema está en que no tengo diapositiva para explicarlo, ¿no? Pero el nervio accesorio justamente se llama accesorio porque nosotros contamos 12 pares craneales. ¿Sí? pero ¿por qué llamarlo accesorio? Porque, bueno, históricamente fueron aumentando los nervios craneales, ¿no? ¿Por qué llamamos nervios pares craneales? Porque son nervios que se originan dentro de la bóveda cránea, dentro del cráneo. Estos nervios prácticamente corresponderían a a los que salen de C1, de C2, ¿sí? de C3. Pero como están dentro de la bóveda craneal, entonces están dentro de la bóveda craneal porque no tengo la diapositiva pero los los orígenes están o sea nosotros tenemos las vértebras, ¿verdad? Vértebra C1, C2, C3 hasta C7 pero los nervios empiezan por encima de la vértebra entonces el nervio C1 empieza encima de la vértebra C1 el C2 empieza encima de la vértebra C2 y cuando llegas a C7 tienes que el C7 está encima pero debajo del C7 sale un nervio C8 pero no hay una octava vértebra cervical entonces cuando llegamos a las vértebras torácicas se acomoda digamos desde las vértebras torácicas para abajo su nervio si podemos llamarlo así el nervio que le corresponde sale por debajo por el agujero de conjunción inferior pero para las vértebras cervicales el nervio que le corresponde sale por el agujero de conjunción superior bueno ¿qué sucede con el accesorio? que el accesorio tiene un origen en C1 y sale por encima del C1 pero ahí estamos dentro de la cabeza entonces no se parece tanto a los otros pares craneales porque no tiene su origen en el vulvo ni en el encéfalo pero justamente por eso se llama accesorio porque si nosotros nos llamamos craneal entonces tenemos que incluirlo por eso es accesorio y bueno el origen eso tendríamos que verlo en pares craneales porque tiene un origen aparente y un origen real estoy hablando del origen aparente pero el origen real es un núcleo que también está localizado en justo muy parecido a esa región no se va por otros lugares no tiene un recorrido tan complicado pero bueno pasemos sigamos con este tema espero que haberte respondido al menos al respecto de tu pregunta bien el esternócleo de mastoideo esta es una imagen de una persona lo ubicamos la misma idea es que tenemos el homoioideo no mencioné los músculos perdón esternócleo de mastoideo homoioideo y digástrico acá tenemos alioides es importante para la descripción si es que tienen algún examen oral en algún momento mencionar la descripción y no es complicado para nada si yo quiero dar los límites del triángulo occipital ¿cuáles son los límites del triángulo occipital? el borde posterior del esternócleo de mastoideo el borde posterior del vientre posterior del homoioideo y el borde anterior del músculo trapecio entonces con tener esta imagen tú puedes hacer la descripción no tienes que memorizarlo de cualquier triángulo ¿cuáles son los límites del triángulo occipital? entonces el borde anterior ya te inventas o bueno no sé acá lo pones en la mitad es la mitad superior del esternócleo de mastoideo pero la verdad es que con decir que es el borde anterior del esternócleo de mastoideo también está también está bien pero a algunas personas les gusta decir el tercio la mitad la mitad superior bueno llamémoslo así la mitad superior del esternócleo de mastoideo el borde anterior el borde posterior del vientre posterior del digástrico y el borde anterior del vientre superior del homoioideo si te das cuenta cuesta más describirlo que entenderlo todos sabemos que acá está el carotí o acá está el otro espero que no haya ningún problema ahora el triángulo submentoniano creo que este se escapó el triángulo submentoniano lo tenemos también como el borde anterior del músculo digástrico y la línea media y bueno acá el mentón como les mencioné no tienen que ser necesariamente triángulos nosotros les decimos que son triángulos pero en este caso este es más un cuadrilátero pero bueno son triángulos todos son triángulos vamos a ver cada uno por separado ahí va a haber una mejor explicación de cada uno acá ya estaba la imagen que podemos rescatar de acá el lioides les mencioné que el lioides era el ángulo del cuello tenemos un cuello sabemos que el lioides estaba por acá y el estereotipo en nuestro dedo dos inserciones la apófisis mastoides el trapecio y ya tenemos nuestro cuello delimitado ya podemos hacer digamos una operación quirúrgica siempre y cuando estemos delimitando los triángulos bien el triángulo anterior el triángulo anterior tiene los músculos tenemos acá el esternócleo mastoideo la apófisis mastoides hasta acá y bueno no en su totalidad pero están están todos dentro de ese espacio entonces lo describimos a todos los músculos la región supraioidea está formada por el diástrico el estiloioideo el miloideo y el genioioideo para eso hay una anemotecnia que en varios videos la mencionan y bueno si sirve diga estilo mi general es la anemotecnia ¿acuerdas esta frase? diga estilo mi general tienes ahí los cuatro músculos con mucho esfuerzo ¿por qué se llama digástrico? porque tenemos acá dos vientres y bueno vientre tiene el mismo origen creo que 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 el sistema gástrico entonces está diciendo que tiene dos vientres por eso se llama digástrico el estiloioideo nos dice dónde se inserta y dónde acaba la apófisis estiloides y en elioides en miloideo bueno milo está relacionado con la boca aparte hay una hay una ¿cómo será? como bueno en la mandíbula en la parte posterior hay una fosa miloideo que es justamente para la inserción del miloideo y el genioideo ¿por qué se llama geni? porque hay una apófisis geni también en la mandíbula que bueno no estamos estudiando mandíbula el hueso como tal porque eso pertenece a los huesos de la cara pero bueno la parte posterior de la mandíbula hay dos apófisis geni ¿no? y todos los músculos que se insertan ahí se llaman tienen este nombre de geni y hay dos es el genioideo y el genigloso no estamos viendo el genigloso pero bueno que recordar la mnemotecnia diga estilo o mi general y ya tienes los demás porque sería completar con yoideo a esa frase estilo estilo yoideo mi miroyoideo y general bueno genioideo ya tienes los cuatro músculos lo demás sería ponérselo a digamos a interpretar ¿no? qué significa la palabra y es bastante fácil dónde se inserta y bueno y el yoideo que es el eje de estos músculos del cuello de los músculos profundos del cuello acuérdense que hemos visto las capas ya sacamos al trapecio ya sacamos al esternocleido y más esto es una capa más profunda luego la región infrayoidea debajo del yoideo tenemos al esternocleido yoideo al homo yoideo al esternocleido y al tiro yoideo de nuevo estos tienen que ver con todos tienen yoideo porque se originan en helioides y después es dónde van a insertarse en homo el homóplato o escápula el externo bueno esternón y tiro el cartilagotiroides no se aprecia muy bien pero el cartilagotiroides habría que ubicarlos ¿verdad? cuál es cada cual marcamos una X y marcamos una X a ver el externo cleido y oideo acá tenemos al esternón alioides y bueno externo hace referencia al esternón cleido hace referente a la clavícula y helioides alioides entonces estamos hablando de este músculo bien ahora el el homoyoideo voy a ponerle un check va desde la escápula hasta helioides y igual que el digástrico tiene dos vientres algo que no se menciona mucho es que los músculos que tienen esta característica de tener dos vientres o más vientres normalmente se forman porque tienen dos origen perdón tienen dos inserciones perdón dos inervaciones distintas vamos a ver las inervaciones de cada uno pero siempre que tengan siempre que vean un músculo con esta característica de ser tibástrico esperen tener dos inervaciones ¿cuándo no pasa eso? cuando este esta línea que separa los que separa los vientres con ese tendón intermedio es paralelo al músculo por ejemplo en los músculos rectos del abdomen los músculos que están adelante que a veces se marcan cuando viene a ese ejercicio esos tienen la misma inervación pero es porque sus tendones son paralelos en el caso de que no lo sean como es este caso van a tener diferente inervación bueno el esterno y oideo vamos a poner un círculo va desde el esternón hasta el cartílago tiroides entonces estamos hablando de él el esternón hasta el cartílago tiroides y el tiroideo es un músculo chiquitito pequeño el tiroideo sería este de acá porque va del cartílago tiroides hasta el hueso y oides no tendría que haber ningún problema en ubicarlos otra cosa que podemos decir es que el esterno y el homo y oideo son más superficiales mientras el esterno y el tiroideo y el tiroideo son profundos en la imagen se nota muy bien bueno un detalle importante aquí quiero haberlo puesto es que en su conjunto ellos forman eso lo vamos a ver más adelante mejor lo dejo para más adelante bueno si no no acabamos el triángulo subventoniano como habíamos mencionado acá está la apófisis geni y ahí se van a insertar en este caso tenemos los límites el vientre anterior del digástrico ahí está el límite inferior del hueso y el piso del milo y oideo el milo y oideo se lo conoce como piso de la boca también la parte se separa de este lado del cuello de la boca y como vemos la boca en sí tiene paredes laterales que son óseas tiene una pared superior también ósea sin embargo en dos tercios después el tercio posterior es cartilaginosa del paladar blando pero en la parte inferior no tiene un suelo óseo digamos cuál es el suelo es un músculo es el milo y oideo entonces como nosotros estamos analizando esto desde abajo lo vemos como bueno este caso es un triángulo sería el piso de este triángulo ¿qué contenidos tiene? gálios linfáticos del grupo 1A y esto es para otra clase ¿cuáles son los ganglios del cuello? y la vena yucular anterior estos dos contenidos acordarse los límites como mencioné no son tan complicados tal vez el piso no lo habíamos dicho antes pero ya está acá está el triángulo triángulo submentoneano estrictamente cabrían dos triángulos ¿verdad? porque la línea media era la que separaba el cuello acá tendríamos dos triángulos pero como vemos son chiquititos a veces le llaman a los dos triángulos como uno solo y acá tenemos la imagen del atlas como les mencioné no hace exactamente un triángulo no es más un cuadrilátero pero este espacio y la línea media este rafe del miloyoideo de los dos miloyoideos la apófisis geni el digástrico y el dioides forman ese espacio que llamamos triángulo submentoneano otro triángulo submentoneano bien hay una variación anatómica que puede pasar que los músculos digástricos tengan conexiones tengan vientres accesorios y esto para ver la yugular anterior el sistema yugular es el siguiente acá tenemos la yugular interna acá tenemos la yugular externa recordamos al externo que esa vena que nosotros vemos en algunas personas cuando se molesta no sé o están bueno normalmente cuando uno está alterado se infla se hincha entonces esa es la yugular externa pero por dentro está la yugular interna que contiene más sangre y justamente el esternocleidomastroideo está protegiendo eso para que no bueno de por sí el cuello ya es una un área bastante vulnerable el esternocleidomastroideo funciona también como un rotador contralateral de la cabeza pero tiene otra función también de protección específicamente de la yugular y de la de la arteria carótida común que después se va a dividir en carótida externa y externa pero en el cuello el esternocleidomastroideo cumple esa función sin embargo las yugulares forman un sistema único perdón forman un solo sistema entre ellos son paralelos uno externo otro interno y lo que nos interesa en este momento es el triángulo sumentoniano entonces ahí hay una rama que es la chugular anterior que va a dirigirse hacia el triángulo sumentoniano bien pasamos al siguiente triángulo triángulo submandibular ese triángulo sumentoniano sería este pequeñito de acá el triángulo submandibular estamos hablando de la mandíbula y la parte inferior medial al límite de la de la mandíbula el límite lateral de la mandíbula tendremos el triángulo submandibular y acá hay más cositas que pueden ser importantes bien los límites límite inferior de la mandíbula vientre anterior del digástrico músculo digástrico vientre posterior del digástrico el estilo yoideo como vemos no es un triángulo eso que es un triángulo pero vamos a darle nombre de triángulo el piso el hipogloso y el miloideo perdón el hipogloso y el miloideo entonces tiene dos pisos es importante este tiene dos pisos pero esos pisos están como no no están en el mismo digamos que hay un espacio entre estos pisos y por ese por ese espacio van a pasar algunos elementos bien el techo sería la piel el tejido celular subcutáneo y el platismo pero esto ya lo vimos esto ya lo saben ustedes las tres capas por encima esto tendríamos que mencionar en todos los triángulos el techo va a ser esas tres capas que ya 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 vimos el contenido sería la glándula submandibular conducto de Huartro la arteria facial vena facial claro esta es rama de la carótida interna perdón carótida externa la arteria submandibular la vena lingual el doceavo par hipogloso y los ángulos linfáticos uno ve bien acá va a ser referencia al hiato submandibular que es justamente ese espacio que hay entre los dos pisos entre el miro y el deo y el diogloso que los dos conjuntos forman el piso de este triángulo pero va a haber un hiato que va a ser ese espacio entre ellos bien acá tendré que mencionar que todos estos elementos que he mencionado se encuentran dentro del hiato submandibular submaxilar disculpe la reina lingual esa está azul sin embargo la arteria lingual no pasa por este por este hiato la arteria lingual va a pasar más interno más medial que el músculo yogloso bueno igual no lo he puesto así que está estos son los elementos triángulo muscular ¿por qué se llama triángulo muscular? porque tenemos acá los músculos infrayoideos el límite posterior es el ECOM interior de la línea media superior del vientre superior del homoioideo contenido látula tiroides las glándulas más pequeñas para tiroides la tráquea lateral el esternocleidoideo lateral el tiroideo y el externo el tiroideo y el ¿cuál es el es? ¿cuál es este? ¿este? ¿el limposo? externo tiroideo claro el externo el externo la función clínica de este triángulo nos permite que la inserción de los músculos genera un rombo en el que nosotros vamos a poder ubicar a la membrana crícotiroidea donde vamos a poder acceder a la vía aérea entonces los límites serían dos triángulos el externo clioideo la base inferior tenemos el externo clioideo y el externo tiroideo la base superior bueno algunas imágenes estamos viendo acá la tracheotomía el triángulo carotidio es importante porque contiene a la arteria carotida y le da el nombre hay más elementos veamos los contenidos está la bifurcación carotida primitiva la carotida interna la carotida externa y sus ramas la yugularia interna y sus tributarios el décimo par craneal el doceavo par craneal y el anza cervical esta innervación pertenece a la innervación del cuello los límites los límites como mencionamos no debería causarnos ningún problema el límite posterior es el externo clioideo el límite anterior el vientre superior del lomo y el superior el vientre posterior del digástrico es necesario mencionar en el triángulo carotidio bueno el band del cuello la arteria carotida en la chubular interna y al nervio vago en este triángulo se puede medir el pulso el pulso carotidio en este lugar encontramos al seno carotidio y al glomus al cuerpo carotidio que en sí su función es tener varios receptores que mandan señales al resto del cuerpo que van a generar bueno hay varias reacciones en los riñones en los pulmones acá encontramos este seno y el cuerpo carotidio normalmente están tan juntos si el tema del barro barro receptor que mide la diferencia de la presión sanguínea el cuerpo carotidio el cuerpo carotidio contiene un quimio receptor y es una posición idónea para vigilar el contenido de oxígeno en sangre tiene que ver con la presión cuando uno sube una montaña o se agita la presión de oxígeno varía entonces tomando una señal que aumenta la ventilación alveolar y también en el caso del CO2 pasa lo mismo aumenta la frecuencia respiratoria del pulso y la presión arterial bueno dentro de este triángulo carotidio encontramos el triángulo de Faradeo y bueno es un triángulo más pequeño que hay que nombrarlo los límites son la vena yugular interna límite posterior de abajo adelante el tronco tirolingo tirolingo facial y arriba y adelante el doceado par craneal entonces es este el color verde tirolingo facial la vena yugular interna y la rama el tronco tirolingo facial la rama de la sardera yugular interna este es nuestro triángulo de Faradeo hay un triángulo más grande triángulo de Gullón los límites son por detrás la vena yugular interna el tronco tirolingo facial este es un poco más grande está el músculo digástrico el vientre posterior del digástrico bien acá se hace una ligadura de carótida externa ¿por qué se menciona esto? porque es una vía de acceso para si nosotros queremos hacer una queremos hacer una intervención quirúrgica no queremos que nos sangre la arteria entonces ubicamos este triángulo Parabeo y en esa región normalmente se encuentra la carótida interna y la externa vemos que la bifurcación de ellas es un poco posterior entonces podemos ligar en este caso o obliterar a esta arteria a la carótida externa que se encarga de ligar los músculos de la cara bueno es una una posibilidad yo creo que actualmente esto ya no se hace y se trabaja de una forma más específica con las arterias más pequeñitas para ligar esto sería quitarle a muchas estructuras la irrigación bueno el triángulo occipital triángulo posterior vemos los límites el trapecio el anterior el externo el inferior el inferior el homioideo y bien de piso vamos a tener el espleno de la cabeza elevador de escápula escalera posterior escalera media esto se ve mejor con una con una imagen pero es importante tenerlos en cuenta así el orden que tiene que lo vamos a ver ahora el contenido el par 11 accesorio vimos que inerva el accesorio inerva el trapecio y el externo que vamos a ver también está la peseta nerviosa o peseta anatómica punto der punto z queremos crear ese espacio en el que los músculos perforan la fascia profunda y se hacen superficiales normalmente van ellos a inervar la superficie son nervios sensitivos la arteria occipital y el grupo glanganar 5 acá tenemos a los músculos este es el triángulo occipital y tenemos el esplenio tenemos al elevador de la escápula al escaleno medio y al escaleno posterior entonces estos músculos van a formar ese piso de triángulo y es importante saberlos pero no los hemos estudiado por separado de estos músculos porque estos músculos forman parte del dorso que lo estamos estudiando ahora los músculos escalenos si forman parte de los músculos laterales del cuello pero son profundos conviene mejor estudiar los escalenos cuando vemos los nervios porque hay una importante relación entre nervios y los escalenos vamos a ver un poco los nervios como van saliendo los escalenos vamos a ver el braquial que sale entre el escaleno anterior y el escaleno medio ahí también pasa la tendría subclavio bueno el triángulo supraclavicular los límites son el estero núcleo mastoideo la clavícula y el verete inferior del homoideo contenido el escaleno anterior el escaleno medio el plexo y la arteria subclavio en el hiato interescalénico acá está haciendo referencia el espacio que hay entre los dos escalenos y bien estos serían todos los triángulos si tienen alguna alguna duda alguna pregunta chicos si alguno tiene alguna duda puede prender su micrófono o escribir por el chat bueno esta sería la imagen que resume todo el capítulo yo les voy a pasar el pdf con los temas y en los siguientes días vamos a ver el tema le lo tienen los nervios y las vísceras bueno yo les agradezco por haber venido a la clase ah bien hay preguntas vamos a ver la clase y la clase la clase Bueno, el triángulo digástrico, imagino que te refieres al submandibular. Bueno, este espacio, este triángulo submandibular, digamos que se puede subdividir en otro triángulo que sería el hiato del submandibular, el miloyoideo, perdón, el hiato del submandibular. Y es por este espacio por donde pasan muchas estructuras. Entonces, cuando vemos este triángulo, hay que explicar un poco más, un poco más profundo sobre el hiato submaxilar. Y es en este hiato submaxilar donde encontramos, bueno, esta imagen de acá se ve un poco el hiato más posterior, porque este es un esquema. Encontramos a la glándula submandibular, de acá lo verde, producto de huarto, que sería este, que conduce a la boca, la arteria y vena facial. Bien, esta arteria y vena facial son, bueno, la arteria es rama de la carotida externa, y su objetivo de la arteria facial es irse hacia la cara. Entonces, ha sido una especie serpentina por acá, pero atraviesa este triángulo submandibular. Acá lo vemos, atraviesa el triángulo submandibular. Esta sería la facial. La vena lingual es la que atraviesa. Después, el doceavo par es el hipogloso, porque va a enervar todos los músculos de la lengua. En el caso del par noveno, el hipogloso, no pasa por el triángulo. Solamente pasa el hipogloso. En este caso pasan por el hiato. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, chicos, ya que no hay más preguntas, agradecer a Fernando por su gran ponencia. Y no se olviden que el día de mañana ha pasado y el siguiente día también vamos a tener ponencias sobre la anatomía del cuello. Gracias, Fernando, por tu exposición. Y gracias, chicos, por estar atentos que voy a enviar el post-test por aquí. Y tienen 15 minutos. Bueno, me despido. Hasta luego. ¡Gracias, Fernando! ¡Gracias! 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 Recuerden que después de terminar el post-test, porque solamente le quedan 15 minutos, ¿no? Se pueden sumar, bueno, están invitados a todos, todos están invitados. Y los que están en el grupo que no han podido ingresar a la ponencia, están invitados también a la trivia, que se va a realizar terminando el post-test. ¡Gracias! Ya está, chicos. Sí, al parecer hubo un error ahí. Ya está el link del pre-test, del pre-test, del post-test, disculpen. Y a partir de las 8 y 39 se va a contar 15 minutos, ¿sí? ¡Gracias! 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 Y de inmediato comienza la trivia.